Música Poniendo a disposición todas las comodidades de infraestructura, Nevados de Chillán ofrece un servicio orientado a las empresas e instituciones que busquen un espacio para potenciar sus equipos de trabajo. Conozcamos entonces esta propuesta que garantiza formidables eventos empresariales en un entorno natural único. Música Somos una empresa que está desarrollando actividades outdoor de trabajo en equipo hace cuatro años. Mira, nosotros juntamos la actividad en dos días, están separadas en dos días. El primer día nos dedicamos netamente a trabajo y el segundo día nos dedicamos al trabajo en equipo. Hoy día es el segundo día, por ejemplo, y tenemos actividades outdoor, donde generamos la relación del equipo. Música La verdad que tenemos todas las condiciones dadas por el servicio que da Nevados de Chillán, todas las posibilidades, el espacio necesario y la logística que desarrolla el mismo Nevados de Chillán para apoyarnos en estas actividades de trabajo en equipo que les mencionaba, 100% recomendable. Son muchas las empresas que nos eligen año a año para maximizar el trabajo en equipo y generar vínculos entre los participantes. Por eso no dudes en informarte de los grandes beneficios en este tipo de actividades que solo Nevados de Chillán puede ofrecer. Música 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 Música